¿Puede una misma variedad dar origen a vinos extraordinarios, excelentes y vinos mediocres y vulgares? Se pensaba que no, pero la realidad es que sí. Depende de la viticultura, del clon, del pie americano y del tratamiento posterior enológico. Y el ejemplo más claro es nuestra entrañable, maravillosa garnacha. La garnacha que surge, nace o si queréis es autóctona de la zona de Aragón y luego se ha extendido por el mundo hasta el extremo de ser la variedad tinta más plantada. Ha estado durante mucho tiempo, demasiado tiempo, dedicada a la producción de vinos a granel, rosados, los famosos rosados de garnacha de Navarra, hasta que se descubrió su increíble potencialidad y capacidad con el fenómeno Priorat o cuando Parker empieza a elogiar los vinos de Châtonet de Pappes, en donde la garnacha, la grenacha francesa tiene un papel importantísimo. La garnacha es una cepa que puede, según el cló, por ejemplo, la mayoría de la vieja cepa de garnachas plantadas en vaso, capaces de dar vinos con color, con estructura, con muchísima fruta, dentro de ese perfil de frutillos rojos, de fresas, frambuesas, fue sustituido por el malhadado clon 70, que produce diez veces más, pero que da vinos cargados de oxidasas, ligeros, válidos solo para eso, para rosados, claretes o graneles. Hay una zona dentro de Aragón que, venturosamente, está apostando con claridad por las viejas garnachas y esa es Campo de Borja. En Campo de Borja se puede encontrar alguno de los vinos mejores y más caros de España elaborados con garnacha, como el Aquilón, que supera los 100 euros, y también vinos a un precio competitivo y de extraordinaria calidad, como los que elabora fundamentalmente Borjao. Borjao que es capaz de ofrecer a un precio excelente, la gama alta con el tres picos, y luego este Borjao Selección, que es un 80% de garnacha, entre 25 y 50 años, con un toque de Shirai Tempranillo, un vino joven, con una nariz voluptuosa, cargada de fruta roja madura, con notas florales, recuerdos de hierbas aromáticas, de sotobosque, muy mediterráneo. Vino goloso, lleno de fruta, fruta ligeramente confitada, pero de final fresco, tacto suave, taninos maduros, ese típico vino joven que te llena la boca, sabes que estás bebiendo vino y un buen vino, y encima a un poquito más de 4 euros. No creo que se pueda pedir más.